Hola yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer un pudín de claras de huevo. Solamente necesitamos tres ingredientes y nos va a quedar tan delicioso. Es un pudín suave, ligero, parece una espuma, muy fácil y rápido de hacer. Yo lo sé hacer como aprendí a hacerlo en Portugal, porque es un postre que se consume mucho en Portugal, pero yo sé que hay algunos países de América, sobre todo de América del Sur, que también lo hacen. Creo que en Argentina, Chile, por allí, pero lo acompañan con crema inglesa. En el caso de Portugal, lo acompañan con caramelo y es así que yo lo voy a hacer como cualquier pudín normal que lleva su base de caramelo. Si ustedes tienen claras porque utilizaron las yemas para cualquier otro postre, preparan su pudín siguiendo mis instrucciones, paso a paso, todo lo que yo les digo les va a quedar fabuloso. Acá abajo del vídeo en la descripción les dejo la receta escrita para que la copien y la tengan siempre a mano. Y sin perder más tiempo, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. Para el caramelo, 9 cucharadas colmadas de azúcar, que es igual a 180 gramos. 6 cucharadas de agua, que es igual a 75 mililitros. Para el pudín, 8 claras de huevo, 8 cucharadas colmadas generosas de azúcar, es igual a 160 gramos. Una cucharadita de esencia de vainilla, un molde de orificio central de 26 centímetros de diámetro y otro recipiente que sea más ancho para colocarle agua y colocar dentro de él el molde para llevarlo al horno y hacer el baño maría. Comenzamos preparando el caramelo. En un molde de 26 centímetros de diámetro y que tiene orificio central, es preferible con orificio central. El pudín queda mejor hecho porque en el centro nunca tendrá problemas que si les quedó más crudo, etc. y queda mucho más delicioso. Ponemos las 9 cucharadas de azúcar y agregamos las 6 cucharadas de agua, los 75 mililitros. Encendemos la estufa y ponemos a calentar. Vamos a ponerlo a fuego medio y dejamos que se vaya derritiendo. Vamos a ayudarlo moviéndolo así un poco, pero protéjanse las manos porque se pueden quemar. Ahora que ustedes ven que ya el color está bien doradito, bien bonito, el caramelo está listo, apagamos la estufa y lo retiramos de acá. Aquí vengo con mi caramelo y vamos a tratar de darle vuelta que cubra todas las paredes del molde. Y voy a agarrar un poquito así con la cuchara y a ponerle así por acá. Y ahora que tenemos todo el molde bien compuesto de caramelo, lo vamos a dejar descansar tranquilo a un lado mientras preparamos el pudín para luego colocarlo acá adentro. Así el caramelo se va a endurecer y después cuando coloquemos el pudín va a estar totalmente sólido. En este momento encendemos el horno y lo ponemos a una temperatura de 200 grados centígrados para que vaya calentando con calor solamente por abajo. Tengo acá este molde que es lo suficientemente grande para que quepa acá adentro el molde donde vamos a hacer el pudín, que ya tiene el caramelo. Le puse agua porque lo vamos a cocinar a baño maría y vamos a llevarlo al horno para que se vaya calentando el agua a medida que el horno va calentando también. Voy a utilizar una batidora. Si ustedes no tienen una batidora de estas grandes pueden hacerlo con una batidora pequeña. En el bol de la batidora vamos a colocar las 8 claras y vamos a comenzar a batir. Batiremos hasta que las claras estén a punto de nieve. Esto puede llevarnos unos 3 o 4 minutos hasta que las claras estén bien montadas. Ahora que las claras ya están a medio batir comenzamos a agregar el azúcar poco a poco en forma de lluvia. siempre con la batidora encendida. Y ahora por último agregamos la cucharadita de esencia de vainilla. Vamos a dejar batir un ratito hasta que estén bien montadas, bien firmes y el azúcar bien derretido. Ya están listas, vamos a retirarlas de acá. Limpiamos acá así las paredes del bol. Las claras están totalmente duras. Es la forma que nosotros queremos que nos queden. Vamos a colocarlas en el molde. Tengo acá mi molde, que el caramelo está totalmente duro y frío. Vamos a colocar las claras acá adentro. Las vamos colocando poco a poco. Y las vamos acomodando porque así el pudín nos va a quedar más compacto. Vamos acomodándolas. Seguimos poniéndole. Y las van acomodando. Por eso conviene hacer el caramelo en el molde porque así el caramelo se endurece bien y no se va a mezclar con las claras. Ok, ya está. Y ahora vamos a acomodarlo muy bien. Pueden hacerle así para que se asiente mejor. Y vamos acomodándolo, alisándolo. Traten de que quede lo más derechito posible. Voy a limpiar las paredes un poco. Y voy a pasarle una servilleta hacia alrededor. Y ahora vamos a darle unos golpes fuertes. Miren como salió una burbujita de acá. Miren. Recuerden que esto nada más tiene claras y azúcar. Y ahora voy a acomodarla otra vez así. Ahora lo voy a llevar al horno a una temperatura de 200 grados centígrados. Vamos a ponerlo dentro del molde que habíamos puesto en el horno con agua para hacer nuestro pudín a baño María dentro del horno. Yo ahora lo voy a poner dentro del horno y vengan conmigo que quiero mostrarles cómo voy a hacer. Abrimos el horno. Vamos a colocar el molde del pudín dentro del recipiente con agua que ya está casi hirviendo. Lo metemos en el horno. Cerramos el horno. Y ahora vamos a dejarlo que se cocine durante 20 minutos a una temperatura de 200 grados centígrados. Con calor solamente por abajo como ya les había dicho. Para hacer nuestro pudín a baño María dentro del horno. 20 minutos. Después apagamos el horno y lo dejamos 30 minutos más allí adentro sin abrir el horno. Ustedes simplemente apagan el horno y lo dejan que se quede allí 30 minutos más. Y después lo retiramos del horno. Acabo de retirar mi pudín de claras del horno. Lo tuve exactamente 20 minutos a 200 grados centígrados. Calor solamente por abajo. Con el horno encendido. Luego apagué el horno y lo dejé 30 minutos para que se terminara de hacer. Con el horno apagado, sin abrir el horno. Ahora vamos a dejarlo acá por lo menos 15-20 minutos. Para que se enfríe y se desinfle para poder desmoldarlo. Porque ahora está muy inflado. Ya desinfló nuestro pudín. No está totalmente frío, pero ya es el momento de desmoldarlo. Entonces voy a pasarle un cuchillo alrededor para desprenderlo bien. No podemos desmoldarlo frío totalmente porque el caramelo se puede enfriar y luego no logramos desmoldarlo. Y no podemos desmoldarlo muy caliente porque todavía está desinflándose y entonces se nos puede poner feo. Le hacemos así para ver si está desprendido y si está desprendido. Voy entonces a desmoldarlo. Tienen que usar un plato que tenga un borde porque tiene caramelo y se puede desbordar el caramelo. Lo golpeamos así un poquito. Y acá tenemos nuestro pudín de clara de huevo listo. Miren esta belleza. Ahora sí lo podemos dejar que se enfríe muy bien y está listo para probarlo. Voy a cortar un trozo. El cuchillo se va solo. Miren esta maravilla de pudín que hicimos. Ya lo saben. A prepararlo les va a fascinar. ¿Les gustó la receta de hoy? Nuestro pudín de clara de huevo. Miren esta delicia. Miren cómo se ve. Tan fácil de hacer. Con solo tres ingredientes. Sencillísimo. Y tenemos esta delicia. Es fabuloso. Yo les garantizo que ustedes lo preparan. Y les va a encantar. Así que ya lo saben. Y después nos comemos así un trocito. Miren esto. Miren esto. Y claro. Yo ahora lo voy a probar. Miren. Yo quiero que ustedes vean al cortarlo. Es una espuma. Miren. Miren qué maravilla. Miren esto. Miren qué delicia. Voy a cortar un trocito. Esto. Se cuenta y no se cree. Tienen que hacerlo. Les va a encantar. Miren. Fantástico. Y ya que están viendo este video. Suscríbanse. Cliquen en la campanita. Para activar las notificaciones. Síganme en el Instagram. Y en mi página de Facebook. Ambas se llaman Temperos y Sabores. Y ya lo saben. Preparen este pudín. Así como yo les estoy diciendo. Con todos los pasos que les enseñé. Que ustedes van a ver. Que van a ser un postre fabuloso. Que a todo el mundo le va a gustar. Me voy a despedir. Y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.